chicos porque hoy se viene una nueva aventura que sí porque se viene una nueva aventura bueno no importa hoy se viene una nueva aventura he caído abajo he caído abajo he caído abajo si chicos ya lo sé pero esta jugando a veces creen en 4 la fábrica de rom así que chicos muestrenme todo lo que quieren y aquí muestren muestren aquí la foto una foto para mi hermanito fotito foto ñaño foto para grabar chico se me tomó la foto y todo así que denle like y suscribanse al canal porque esto es larguito aunque no importa no importa que sea largo porque ahí no me sé que va a estar la tarjeta de memoria de mi de mi osea mira no manches voy descargando para subir un gameplay de de mi malo más osea que idiota para descargar un videojuego así que no olviden y suscribanse al canal vamos a una fotito y si ven a ver la fotito otra fotito gracias chicos chao adios adios ah cierto tambien se estrena hoy se estrena quiero bray la maldad mañana se estrena mañana hoy no mañana mañana las 12 en la tarde osea las 12 de la tarde es de mañana si si asi que chicos suscribanse al canal y denle like chico chao chicos ¡Gracias!